Si creo en la democracia, le digo que no nos vamos a callar. Aunque lo ofendan a Kenneth Vargas, vamos a seguir yendo a las conferencias de prensa. Y ustedes quedan mal. Ustedes están haciendo papelones. ¿Quiere ver el papelón? Aquí está. ¿Quiere ver el papelón? ¿Quiere ver el papelón? ¿Pregúntale a la cámara? ¿Pregúntale a la cámara? Mira, papito, pregúntale a la cámara. Ya te dije ya. ¿Por qué eres malcriado? ¿Por qué eres malcriado? ¿Por qué eres malcriado? ¿Por qué eres malcriado? Porque el señor nos falta respeto. Lamento eso. ¿Cómo era, Dina? Se meten con la familia, ¿no? ¿Quién se metió con su familia, Dina? ¿Quién? ¿Pero con la madre de Kenneth Vargas y se quieren meter? Ah, chistosito es ese energúmeno. ¿Quién eres? ¿Marco Torres? ¿Quién eres? ¿El asesor de Dina? ¿El guardaespaldas de Dina? ¿Quién eres? Cuéntame. O sea que tú sí puedes preguntar eso. Y además, ¿por qué meterte con la madre del reportero? ¿Quién te ha dado derecho? Nosotros estamos preguntando por los Kispe Palomino, porque los Kispe Palomino hace rato tienen indicios de tener lazos con Cerrón. ¿Tenemos la culpa? No, señora Dina Boluarte. Déjese de sandeces, ¿ok? Y a los periodistas se les respeta. Y si usted va a ser proclamada vicepresidenta del Perú, Dios nos libre, porque ya sabemos cómo va a ser y cómo va a actuar. Y si ustedes quieren venir a cerrar este canal, aquí los esperamos parados, muy bien parados y con muchas preguntas. Y mientras nos quieran atarantar, también vamos a seguir grabándoles. ¿Qué les pasa? ¿En qué momento han perdido la cordura? Yo creo, como Isaac Humala, que usted está embriagada de poder.